Hola, me llamo Alison Lambrecht. Yo soy estudiante de primer año de la Universidad de Cairo. Hace cinco años empecé a tomar clases de español en la escuela secundaria. Quiero estudiar español en el futuro, en España. Pienso que será una buena experiencia. Me encanta aprender español. Es un idioma divertido y la cultura de España y de América Latina es fascinante. También el español me ayuda a aprender inglés con las partes de la oración. Mi profesora es señora Bull. Ella es una profesora excelente y quiere ayudarte a aprender. Las clases son muy beneficiosas y son impresionantes en tu curriculum vitae. Te recomiendo que tomes clases de español. Gracias. Música 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 Música